Música 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 Day one, en Guatemala Soniboy Música 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 Estamos subiendo al topo de Tempo IV, que es el más alto de ellos todos. Vamos ahora a Mundo Perdido. Mundo Perdido. Todos se van a tener la última. Lo que se acercaba fue la parte difícil. No. ¿Qué es eso? Los cojones Los cojones Los cojones son grandes como los huesos y si te gustan, es la original cruz No sé si te gustan Los cojones son grandes 7 templos Bienvenidos a templo número 5 Estamos encima de templo número 5 Es maravilloso Es maravilloso Es emocionante Es emocionante Es absolutamente increíble Este es templo 1 Estamos en Antigua, Guatemala Es una ciudad hermosa Y estamos ahora a la mesa de la mesa A la mesa de la mesa ¡Hola Johnny! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Salud Salud Welcome to Porta Hotel Here in Antigua Beautiful Un chico ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 I have seen very, very few cities as beautiful as Antigua. It's just awesome. On one side you have the architecture, so colonial, world preserve. On the other side you have the nature, you have the mountains, volcanoes. Antigua is a phenomenal place. Just look for yourself. Look at the colors, the people, the flavors. If you come to Antigua, you have to come to Chocolalala. The best chocolate ever. What are these? These are a mixture of noises. Noises, these are white. These are a mixture of all the flavors that have. I'm going to try them now. I should try them. We are in Casa Santo Domingo. I have no idea where we're going, but follow me, okay? We are in Casa Santo Domingo. We are inside some catacombs and Casa Santo Domingo. Mostra Señora del Carmen, 1540-25. The Carmelites. ¡Suscríbete al canal! Como todas las iglesias coloniales, muy hermosas. La Virgen sobre ahí. Me encanta. No creo en eso, pero me encanta. ¡Mercadarios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!